hola amigos hoy les traigo una receta muy rica hoy les traigo unas ricas alitas adobadas espero que les guste esta receta que les voy a compartir el día de hoy para que compartan con sus hijos con su familia con los que gusten a todos les gusta estas ricas alitas adobadas y luego con una salsita ya sea de limón y pimienta o de salsa mango habanero o barbecue de la que ustedes les guste son muy ricas estas alitas con cualquiera de esas salsas o así solitas son muy deliciosas bueno vámonos amigos vamos a compartirles esta rica receta del día de hoy hola amigos cómo están sean bienvenidos a este su bonito canal bueno amigos hoy les traigo otra riquísima receta para que ustedes la hagan les quiero compartir esta receta hoy les traigo unas riquísimas este alitas adobadas espero y les guste la forma en que yo las preparo los ingredientes son 2 kilos de alitas pimienta molida chile en polvo molida chile en polvo páprica ajo y cebolla en polvo y un poquito de sal bueno vamos a empezar con la receta del día de hoy amigos espero y esta receta les sea de utilidad y les guste como las preparo vamos a iniciar bueno ya tenemos limpio el pollo y lavado le vamos a cortar aquí en la coyuntura de la alita y así los vamos a partir en dos piecitas si le quieren quitar este esta puntita se la pueden quitar yo se la voy a dejar pero mucha gente no le gusta y se la quita nada más le dejan esta y esta piernita bueno así vamos a hacer con todas las las alitas la vamos a cortar en dos ya vieron y así vamos a hacer con todas las alitas a ver amigos a ustedes como les gustan las alitas adobadas caramelizadas como les gustan sus alitas cuéntenme bueno déjenme cortar aquí las alitas y ya seguimos y aquí tenemos un recipiente y a éste le vamos a empezar a agregar los ingredientes que les mencioné tantita pimienta una cucharadita de ajo una de cebolla una cucharada de páprica esta hay que ponerle como unas dos cucharadas para que agarre este color las dos cucharadas grandes también le vamos a poner suficiente chile en polvo de guajillo este es guajillo en polvo y le vamos a poner sal una cucharadita de sal si quieren un poquito más de sal ahí ustedes las checan todo esto hay también se me olvidaba aceite para freír amigos también necesitamos bueno ya que tenemos todos los ingredientes aquí ya se los vamos a agregar aquí al a las alitas y las vamos a mover con una cuchara con una pinza con lo que ustedes quieran si ven que necesita más este páprica le ponen porque esa es la que da el el color miren con eso mezcla que hice alcanzó para todas ahí las vamos a dejar marinar por una dos tres horas antes de llevarlas a freír y van a ver que quedan bien ricas bien adobaditas bueno amigos aquí hay que dejar las alitas miren ya quedan este enchiladitas y ahorita las vamos a llevar a freír así van a hacer con todas sus alitas para que agarren bien la sal si ustedes gustan le pueden poner un poquito más de de páprica para que agarre el colorcito las y les da un buen sabor la páprica bueno amigos seguimos ahorita vamos a freír las alitas para que vean cómo quedan si no las quieren ustedes freír porque no las quieren en grasa las pueden poner en la freidora de aire también quedan muy ricas ya sazonadas las pueden poner ahí en la freidora y les van a quedar también muy ricas bueno amigos ahorita seguimos con la receta bueno amigos miren ya acá ya tenemos una cazuela con aceite vamos a dejar que se caliente para freír estas ricas alitas adobadas bueno miren ya acá ya tenemos las alitas que adobamos ya están bien reposaditas la dejamos reposar dos horas más o menos y ahorita ya las vamos a llevar a freír en la cazuela que ya pusimos a calentar el aceite vamos a ver cómo quedan estas ricas alitas bueno amigos ya aquí tenemos la cazuela ya caliente le vamos a ir agregando las alitas y ahí por tandadas las vamos a ir freyendo para que no se vayan a quedar frudas bien doraditas así las vamos dejando para que se doren bien y ahorita les muestro cómo van quedando las alitas bien doraditas como les comenté si no quieren alitas en aceite porque están a dieta o algo ya las pueden hacer en la en la olla de aire ahí también en esas freidoras de aire quedan muy doraditas y muy ricas también bueno amigos seguimos aquí con la receta bueno miren amigos también aquí en la creidora le ponemos también este unas alitas a ver cómo quedan esas alitas bueno miren ya aquí le estoy poniendo estas alitas las vamos a poner en unos 10 minutos y luego las volteamos del otro lado a ver cómo queda la vamos a poner a 180 grados y le vamos a poner por 10 minutos por 15 15 minutos a ver cómo queda y ahorita les muestro cómo quedan estas alitas ya miren aquí las otras ya van bien friéndose bien rico cuáles gustan más las que van a en la freidora de aire o las de aceite ya las han probado las dos a ver cuéntenme ahí cuáles saben a ustedes más buenas y las de la freidora de aire o las que van fritas bueno amigos aquí para acompañar las alitas voy a hacer una salsa de mango también ahí en el video de las costillas está la receta de la salsa de mango ahorita no es tiempo de mango así es de que voy a usar este voy a usar mango en lata miren de lata mango en lata la vez que hice las costillas si era temporada de mango ahorita no ahorita nada más le vamos a agregar este de lata depende cuánto vayan a hacer yo agregué este tres pedazos grandes y lleva dos chiles habaneros pero los chiles habaneros son verdes en esta ocasión mi esposo le encargué los chiles y me trajo rojos bueno pero ahí ya fue problema mío que no que no le dije que los quería verdes verdad bueno pero ustedes ya saben son dos chiles habaneros verdes le echan este los chiles habaneros si ustedes se los quieren poner con semilla para que pique un poquito más se los pueden poner y lleva un chorrito de vinagre de manzana una cucharadita ahí nomás le miden una cucharadita de vinagre de manzana y lleva sal y un poquito de miel pero aquí como es en almíbar le vamos a probar si está bien de lo dulce y si no le vamos a poner un poquito de miel bueno esta la vamos a llevar a moler si le voy a poner una cucharadita de miel pero ustedes le checan el suyo al de mango natural si lleva una cucharadita de miel pero a este le checa bueno vamos a moler bueno ya aquí vamos a a vaciar la salsa de mango vamos a probarle que esté bien de sal si no le ponen más mmm está bien rica esta no amigos ya si con la cucharadita de miel ya quedó muy buena bueno aquí ya tenemos nuestra salsita de mango ya saben para esa vamos a necesitar uno o dos mangos si son de temporada y si no compran la lata de mangos en almíbar y verán que les queda muy sabrosa amigos bueno vamos a esperar que estén estas ricas salitas ya miren amigos ya está bien doradita estas ya las vamos a sacar estas salitas bueno ahorita va a seguir el emplatado miren amigos les muestro aquí como están quedando las salitas ahorita las voy a voltear del otro lado y otros fueron 20 minutos hace rato y ahorita les voy a poner otros 20 minutos bueno vean cómo están se les antojan estas o se les antojan más las fritas bueno vamos a voltear las y ahorita seguimos bueno amigos aquí ya les muestro miren las salitas estas salitas que pusimos adorar bueno si ustedes este quieren no les dejen la la punta pero a nosotros si nos gusta mucho estar este jueciando pues miren aquí a estas salitas las voy a acompañar con un poco de ensalada esta ensalada le puse lechuga le puse zanahoria y una manzana bueno aquí a estas le vamos a poner salsita de mango acuérdense que las hicimos miren amigos como ven estas ricas salitas con su salsita de mango bueno también las pueden acompañar con con limón y pimienta esa también ya está en el canal como hice esa salsita de limón y pimienta también se puede acompañar con las salitas esas las hice para los boneless me creo si me acuerdo que las hice para la para la receta de los boneless también queda muy bien con las salitas bueno amigos se les antoja esta rica receta espero que sí y que hagan estas ricas este alitas adobadas amigos buen provecho a déjenme nada más les muestro cómo quedaron las salitas de de la freidora miren amigos se las muestro miren estas también quedaron muy buenas también se las voy a emplatar a mi hija porque estos son para mi hija que no quería este fritas pero también quedan muy ricas igual con su salsita de mango y con su ensalada bueno amigos buen provecho a la hora que ustedes me estén viendo espero que esta receta sea de su utilidad para ustedes si no tienen la freidora de aire pueden hacer las fritas en aceite o en el horno también se pueden hacer bueno amigos esto sería todo por la receta del día de hoy buen provecho amigos bueno amigos ya terminamos la receta del día de hoy espero y les haya sido de utilidad y que la hagan que están muy ricas estas alitas adobadas a los muchachos les encantan mucho estas ricas este alitas y luego ya ven que para irlas a comprar están bien caras y ya las pueden hacer bueno espero que les haya gustado la receta que les compartí el día de hoy amigos bueno esto sería todo por el vídeo de hoy suscríbanse sigan compartiendo los vídeos para que este canal siga creciendo cada vez más bueno amigos esto sería todo por el vídeo de hoy se despide de ustedes su amiga rosy que tengan buen día amigos bye